Compañera, vamos a reanudar y para eso le pedimos a la compañera Raquel Dixon que constate el coro de ley. Buenos días, gracias compañero presidente. Estamos presentes 91 diputados y diputadas, por tanto hay 100% corum de ley. Habiendo el corum de ley, reanudamos la segunda sesión ordinaria de la 39 legislatura de la Asamblea Nacional este día 27 de junio, día en el que estamos cumpliendo 37 años del histórico fallo internacional, del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde ante el mundo quedó claro las agresiones del imperialismo norteamericano contra el pueblo nicaragüense. Hoy cumplimos 37 años del fallo de este juicio que debemos de continuar reclamando la indemnización que manda toda la Corte Internacional de Justicia. Le damos la palabra a la compañera Raquel para que nos guíe en el orden del día. Continuando con el orden del día número 23, en el punto 3, debate de dictámenes de leyes y decreto 3.10, decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarrián, presentado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, a lo cual solicitamos al presidente de dicha comisión, diputado Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado, la lectura del mismo. Managua, 22 de junio del año 2023. Doctor Gustavo Porras Cortés, presidente de Asamblea Nacional. Su despacho. Estimado doctor Porras, los suscritos integrantes de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato del plenario en fecha 16 de junio del año en curso para dictaminar la iniciativa de decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarrián, iniciativa con registro 20-23-99-42, remitida por primer secretaría en la misma fecha. La iniciativa de decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarrián fue presentada el 14 de junio del 2023 por los diputados Gustavo Porras, Cortés, Loria Raquel, Dixon Brauligan, Edwin Castro Rivera, Gualmaro Gutiérrez Mercado, Carlos Wilfredo Navarro Moreira y Santiago Martínez Lacayo. En la primer secretaría de este poder del Estado solicitando el trámite correspondiente de ley. El objeto de la iniciativa de decreto es otorgar pensión de gracia con carácter vitalicio a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarrián, como un reconocimiento honorífico y distinción especial a su destacada labor, trayectoria e invaluables aportes como deportista nacional. En base al párrafo segundo del artículo 12 y literal E del artículo 13 de la Ley 756, Ley Reguladora de la Facultad Constitucional de la Asamblea Nacional, contenida en el numeral 19 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 57 del 24 de marzo del año 2011, la iniciativa de decreto de aprobación de pensión de gracia fue consultada por la vía escrita al Ministerio de Hacienda para lo de su cargo. El Ministerio de Hacienda se consultó acerca de la disponibilidad de recursos en el fondo de reserva creado por la Ley 175, publicado en la Gaceta Diario Oficial. Este Ministerio confirmó que los recursos con los que actualmente cuenta esta partida permiten aprobar sin inconvenientes esta nueva pensión de gracia con su respectivo cargo económico. Antecedentes. El señor Miguel Benito Buitrago Sarria, conocido cariñosamente como Chocorron Buitrago, identificado con cédula número 001-2304-414V, nació el 23 de abril de 1941 en el municipio de Managua. Desde su infancia mostró interés en el deporte, así que a la corta edad de 11 años inició su prolija carrera en la disciplina deportiva del fútbol, logrando coronarse campeón goleador con el equipo dínamo de la categoría Mosquito. Posteriormente, en el 59, logró ser campeón nacional de la categoría mayor en el mismo equipo en primera división. Sus grandes habilidades con el balón despertaron el interés de grandes equipos del fútbol de la época, tales como el Santa Cecilia de Driamba y la UCA, con quienes alcanzó 10 campeonatos nacionales, 5 con cada equipo. Lo anterior, sin descuidar sus estudios académicos, pues se graduó como contador público. A lo largo de su gloriosa carrera deportiva, el señor Miguel Benito Buitrago Sarria ha sido digno representante de nuestro país a nivel nacional e internacional, puesto que ha enarbolado el pabellón de la patria en múltiples ocasiones, siendo parte de equipos nacionales emblemáticos que disputaron encuentros con grandes equipos de la región, tales como el Maratón y Olimpia de Honduras, Herediano de Costa Rica, Motagua de Honduras y el de Comunicaciones de la Hermana República de Guatemala. De igual manera, formó parte de la Selección Nacional de Fútbol del año 1961 hasta el 1970, siendo partícipe de grandes hazañas como la victoria 2 a 0 contra la Selección de Honduras en el 65, cobrando mayor relevancia que la Selección de dicho país fue participante en la eliminatoria del Mundial de Fútbol desde 1966. Asimismo, el señor Miguel Benito Buitrago Sarria es parte de la gran victoria del 2 a 1 de la Selección Nacional contra el entonces poderoso club del fútbol argentino de Estudiantes de la Plata, quienes serían campeones del mundo dos años después ante el Manchester United de Inglaterra. En 1977 participó en los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en El Salvador, donde la Selección Nacional logró alzarse con la medalla de bronce. Cabe mencionar que en este evento fue nombrado capitán del equipo y recibió diploma como el jugador más destacado de la Selección. A pesar de que este admirable deportista se ha destacado en el fútbol, posee una pasión inquebrantable por el deporte en general. Es por ello que en su andar deportivo es meritorio destacar que también ha incursionado en diversas disciplinas deportivas, tales como el béisbol, el softball, atletismo, fronton, tenis, billar, voleibol, boxeo, básquetbol y natación, en las cuales también ha recibido múltiples reconocimientos, consolidándose como uno de los deportistas más disciplinados y completos, comprometidos y laureados de la historia del deporte nacional. Entre sus logros deportivos más destacados se encuentran en 1954, campeón de la Liga Infantil de Béisbol. En 1956 al 70, 12 campeonatos nacionales de fútbol con Dinamo, con la Nica, con la UCA y con el Santa Cecilia de Diriamba. En 1960 al 70, campeón de bateo de la Liga Nacional de Fútbol con el equipo del City Club. En 1977, medalla de bronce con la Selección Nacional de Fútbol en los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos celebrados en El Salvador. En 1980, diploma de reconocimiento como subcampeón de bateo de la Liga de Softball de Oficinistas de Managua. En 1983, diploma otorgado por el IND por haber obtenido primer lugar en la carrera popular de salud al primero de mayo, categoría 40 a 45 años. En el 83, también por el IND, diploma por haber obtenido tercer lugar en la categoría de 33 a 44 de la segunda carrera nocturna. En 1980 al 90, campeón de la Liga Nacional de Fútbol con el equipo ESO Standard Oil. En 1996, diploma otorgado por el IND en reconocimiento de su participación en el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol ante estudiantes de La Plata, Argentina. Y en 1996, diploma otorgado por el Madison Club de Villares Bar & Pool, Instituto Nicaragüense de Deportes, por haber obtenido el primer lugar en el cuarto torneo de Bola 9. De igual forma, también ha sido laureada la carrera de este deportista, destacando las siguientes condecoraciones. En 1978, diploma deportivo otorgado por el Ministerio de Educación. En 2010, certificado de reconocimiento otorgado por la Guía de Oro del Mundial y la Federación Nicaragüense de Fútbol por poner en alto el nombre de Nicaragua en la competencia nacional e internacional de balompié. En el 2023, fue nombrado miembro histórico del fútbol nacional por la Asociación Gloria del Fútbol del Máster Nicaragua. En el 2023, fue nombrado hijo de electo de Managua por la Alcaldía de Managua. También en el 2023, fue nombrado hijo de electo de Diriamba por la Alcaldía de Diriamba. También en el 2023, recientemente recibió la medalla de honor en oro por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Y asimismo, en el 2023, fue también nombrado miembro histórico de la Liga Premier de Fútbol. Y también recibió, en ese mismo año, placa de reconocimiento por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Los logros de este prolijo deportista nicaragüense tienen un espacio escrito, con letras doradas, en el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, donde fue exaltado atleta el 9 de febrero del año 1995, como un reconocimiento a sus aportes en la disciplina del fútbol. Consideraciones de la Comisión. Los suscritos integrantes de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional hemos analizado con mucho respeto y admiración la trayectoria del deportista Miguel Benito Buitrago Mzarria, quien ha consagrado su vida al deporte en general, especialmente como futbolista, desempeñándose con altos méritos y exaltando a nuestro país en dicha disciplina. Talento que lo hacen más que merecedor de este reconocimiento que otorga la Asamblea Nacional. Además de los amplios méritos de este connotado deportista, podemos señalar que su trabajo tesonero ha contribuido a inspirar a jóvenes nuevos talentos para incursionar en la vida deportiva, siendo esto de capital importancia para el deporte nicaragüense. La tenacidad y esfuerzo de este distinguido y reconocido deportista lo ubican como insigne personaje al haber sido merecedor de múltiples reconocimientos a nivel nacional. Actualmente, a sus 82 años, atraviesa un estado de vulnerabilidad, problemas de salud y económico, lo cual limitan considerablemente la obtención de recursos necesarios para su subsistencia y sostén de su familia, siendo esta otra de las razones que fundamentan el otorgamiento de una pensión de gracia en reconocimiento a sus aportes al país. Por tanto, ante las cualidades de este connotado deportista, los suscritos integrantes de esta comisión consideramos justo, merecido y necesario aprobar esta pensión de gracia por su valiosa contribución, trayectoria y cualidades al servicio de la patria en el ámbito deportivo nicaragüense. Asimismo, después de haber analizado el currículum y documentos que fundamenta esta iniciativa de decreto de pensión de gracia, los suscritos diputados de la Comisión Económica informamos y reiteramos a los honorables diputados y diputadas haber corroborado que el señor Miguel Benito Buitrago Sarria cumple con los requisitos establecidos en la Ley 756, Ley Reguladora de la Facultad Constitucional de la Asamblea Nacional para el Otorgamiento de Pensiones de Gracia. Con la aprobación de pensiones de gracia de este tipo, estamos dando un justo y merecido reconocimiento al esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres que día a día realizan una inestimable contribución a la promoción del deporte y la educación deportiva en nuestro país. Dictamen de la Comisión. La Comisión Económica, después de haber analizado la iniciativa de decreto de pensión de gracias a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarria, con fundamento en el numeral 19 del artículo 138 de la Constitución Política y con fundamento en la Ley 756, Ley Reguladora que otorga la Facultad Constitucional de la Asamblea Nacional contenida en el numeral 19 del artículo 138 de la Constitución Política y en base a los artículos 110, 111 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, de la Gaceta Diario Oficial, número 58 del 25 de marzo del 2022, hemos resuelto emitir el presente dictamen favorable unánime y solicitamos al plenario su aprobación en lo general y en lo particular. Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Guálmaro Antonio Gutiérrez, Mercado, Presidente, José Santos, Figueroa, Aguilar y Mario José, Asencio Flores, Vicepresidentes, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Ángela Espinosa Torres, Santiago José Martínez Lacayo, Luis Manuel Velázquez Manzanares, Luz Ester García Talavera, Iris Marina Montenegro Blandón, Andrés Esteban Zamora Peralta, Antenor Enrique Urbina Leiva, Dionisio Espinosa Sánchez, Carlos Wilfredo Navarro Moreira y Walter Edén Espinosa Fernández, todos ellos integrantes y hasta aquí el dictamen. Señor Presidente. La discusión en lo general, el dictamen presentado, usted abre la discusión, tiene la palabra el diputado Edwin Castro Rivera. Gracias, compañero Presidente. Es innegable el apoyo que va a tener por esta Asamblea Nacional esta presión de gracias a Chocorrompo y Trago. Yo solo quería recordarnos que uno de sus últimos reconocimientos fue que en el Complejo Deportivo Soberanía, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el GRUM, decidió que el estadio de fútbol llevara el nombre de Miguel Benito Buitrago Sarria, Chocorrom, Buitrago, que es una de nuestras glorias del fútbol, de la historia del fútbol nicaragüense. Ahí estuvo él, ahí lo vimos, viendo las remodelaciones que se están haciendo tanto al área de veibol como al área de fútbol de este Complejo Deportivo Soberanía. Por eso solicitamos a todos y cada una de las diputadas y los diputados, respaldemos unánimemente este reconocimiento a nuestro querido amigo Chocorrom, Buitrago. Damos la palabra al diputado Walter Espinosa Fernández. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, honorables diputados, buenos días, Junta Directiva. Bueno, el día de hoy, mi intervención, ¿verdad?, es más que todo aclaratoria. Si bien es cierto, nosotros y mi persona, como miembro de la Comisión de Producción y Economía de esta Asamblea Nacional, firmamos el dictamen, porque nosotros, pues, en reiteradas ocasiones, todos los personajes que han pasado de una u otra forma ante esta Asamblea Nacional, les hemos dado el voto de aprobación para que se les dé el beneficio de pensión de gracia. Y al día de hoy, no es la excepción. Sin embargo, solamente quiero dejar bien claro un antecedente y es respecto a la Ley Número 974 sobre la Ley de Seguridad Social, un decreto. En este decreto de la Ley de Seguridad Social, número 974, en el contenido de este decreto, no hace mención alguna sobre la pensión de gracia, si bien es cierto. Sin embargo, existe un nuevo decreto que lo hice ver, ¿verdad?, ante la Comisión, se verificó, se estableció la revisión del mismo y es con respecto al decreto número 1141. Ley de Pensión de Gracia y Reconocimiento por Servicio a la Patria. Querido diputado, me llama la atención y como se lo mencionaba, lo hice ver en la Comisión, desde luego, ¿verdad?, que en el artículo 1 de este decreto 1141 se lee que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar, en su momento, INSBI, en su literal B, numeral 1, 2, 3 y 4, determinan quienes serán los beneficiarios de la pensión de gracia. Y bien claro lo habla veteranos de guerra y personas con invalidez por actos eróicos. en este mismo decreto, en el artículo 2, en el párrafo segundo, expresa que la pensión de gracia se considera como base equivalente al 50% del salario básico. en ese momento, estamos hablando del año 1982, en la Gaceta Publicada, número 281, salario básico se le llamaba, hoy por hoy, salario mínimo. mínimo. Esto, no se, esto en sí, no se está cumpliendo al otorgamiento de pensión de gracia que hoy se le ha venido dando a reiterados personajes. En su artículo 3, expresa que el INSBI, quien iniciará el trámite de solicitudes de pensión de gracia, lo hace en INS, hoy por hoy. En el artículo 7, si una persona fuere, fuese, fuere, merecedora de una pensión de reconocimiento por servicio a la patria y otra como asegurado, se le reconocerá la de mayor valor. Eso lo hice ver de igual manera dentro de la comisión porque tenía mis dudas y quiero aclarar, no estamos en contra del otorgamiento y reconocimiento que se le hace a la persona, muy a lo contrario. Queremos dejar bien claro y establecido que lógicamente han sido personas que de una u otra forma han dejado y dejan y tienen un legado histórico, ya sea aspectos culturales o aspectos deportivos que han hecho historia en nuestra patria, en nuestra Nicaragua. Sin embargo, hemos sentido como un roce de normas jurídicas a este otorgamiento de hoy por hoy que se le hace a la persona de pensión de gracia con un monto único de 5 mil Córdoba. El 24 de marzo del 2011 se publica en la Gaceta Diario Oficial número 57 la ley número 756 según la Gaceta Diario Oficial ley reguladora de la Facultad Constitucional de la Asamblea Nacional contenida en el numeral 19 del artículo 138 de la Constitución Política de la República Nicaragua que leo literalmente en el artículo 4 la pensión de gracia regulada no podrá ser superior al equivalente de dos veces y medio ni menor al del salario mínimo para el sector gobierno central y municipal ni menor al equivalente de un salario mínimo establecido de conformidad con la ley número 625 ley del salario mínimo aprobada el 31 de mayo del año 2007 esto lo mencioné en la comisión que tampoco lo estamos cumpliendo la reflexión mi queridos diputados verdad como les mencionaba no estamos en contra del del otorgamiento que se le hace a la persona de este reconocimiento muy a lo contrario lo que yo quiero dejar entrever es que considero verdad que debería ser derogada este decreto 1141 para que no existe en el ambiente verdad y no lo vea la población como que la persona puede recibir un doble otorgamiento o reconocimiento como pensión de gracia es decir necesitamos de una otra forma reformar la ley de otorgamiento de pensión de gracia y bien lo mencionaban algunos diputados dentro de la comisión que incluso hasta el mismo nombre de pensión de gracia no era lo correcto totalmente de acuerdo con ellos sin embargo muy meritoria a las personas que de una otra forma mencionaba que han pasado por este plenario por esta asamblea nacional que hoy por hoy se le debería a ellos estarles otorgando merecedores lógicamente verdad un doble salario mínimo que hoy por hoy el salario mínimo anda por más de seis mil córdoba entonces estas personas que reciben este otorgamiento como bancada del partido liberal constitucionalista que hemos visto muy meritoria solicitamos que sea tomada en cuenta verdad el doble salario mínimo que puedan recibir todas aquellas personas hoy por hoy y a futuro puedan recibir este otorgamiento o reconocimiento que se les brinde en esta asamblea nacional quería expresar esa situación verdad no estamos en contra vamos a votar totalmente a favor del otorgamiento de pensión de gracia por el señor Miguel Benito Huitrago Sarria y así sucesivamente pues lo hemos demostrado nosotros como bancada responsable y darles el mérito a las personas muchas gracias señor presidente damos la palabra al diputado Wilfredo Navarro para cerrar las intervenciones gracias presidente antes de referirme al tema de la pensión a chocorrombo y trago yo quisiera hacer algunas aclaraciones al colega que me antecedió en la palabra en nuestra bancada nosotros lo menos que se busca es hacer demagogia o hacer una un alboroto cuando se hacen y se aprueban leyes a favor del pueblo y nosotros en la bancada y en la comisión económica y en una discusión que tuvimos en la comisión económica se planteó por el frente sandinista la necesidad de que se hicieran ajustes a la ley y en algún momento se pensó que había que cambiar la pensión de gracia y la principal preocupación que tuvo precisamente el frente sandinista era que se subieran los montos de las pensiones de gracia pero detrás de todos estos ajustes que se quieren hacer existen una serie de mecanismos y procedimientos que hemos tratado de solventar de una manera seria en primer lugar la fuente de financiamiento de todas las pensiones de gracia que se otorgan en este parlamento nacen de una ley que fue propuesta precisamente por el frente sandinista para crear un fondo especial para las pensiones porque anteriormente nosotros aprobábamos pensiones aquí y el ministerio de hacienda decía que no había fondos y no se pagaban las pensiones entonces se estableció un fondo especial que garantiza esa cantidad de dinero que se le entrega a los que les otorgamos las pensiones con lo que estamos proponiendo nosotros una vez que se hagan los ajustes con el ministerio de hacienda se estará logrando la posibilidad de incrementar las pensiones a los nuevos pensionados y a los anteriores o sea no es una cuestión de magia que vas a hacer aquí ah porque se me ocurrió a mí van a venir dos salarios mínimos y los vamos a dar tiene que hacerse un estudio económico para determinar cuánto es el monto del fondo y hasta cuándo aguanta ese fondo para otorgar las pensiones entonces precisamente hoy ahorita conversaba con el presidente y me decía que ya el presidente de la asamblea me decía que el presidente de la comisión económica ya le había expuesto esos puntos de vista que desde la bancada del frente y puestos en conocimiento de la comisión se establecía que había que ajustar cambiar o hacer una nueva ley de pensiones para ajustar algunos criterios que ya están desfasados con la realidad actual y además ampliar el fondo para poder otorgar las pensiones el otro aspecto es que yo no sé no podemos confundir una pensión de gracia con las pensiones que otorga el seguro social ese otro rollo como dirían en la televisión entonces hay que aclarar pues que aquí estamos otorgando pensiones en base a una ley especial que se llama ley de pensiones de gracia y se otorga por objetivos que tienen que ver con la representatividad que tiene la persona en su comportamiento en la sociedad entonces debe quedar bien claro eso y no confundirla con las pensiones del INSS con las pensiones a los retirados de guerra etcétera etcétera que nada tienen que ver con la ley que ampara la pensión que vamos a otorgar ahora eso por aclaración lo otro es que para mí es un orgullo estar en este plenario aprobando la pensión de honor para chocorrombo y trago porque la mejor forma de reconocer los valores o los actos de una persona es en vida y chocorrombo y trago ha logrado que en estos últimos años se le hagan reconocimiento en vida por su vida meritoria chocorrombo y trago lo conozco desde los años setenta cuando participamos en la selección nacional en los terceros juegos centroamericanos chocorrombo y trago es un ejemplo de heroísmo valentía entrega al deporte en el partido contra Guatemala chocorrombo y trago chocó contra el poste del arco cuando se levantó me dijo no miro cualquier otro inmediatamente pide que lo saquen del partido chocorrombo y trago terminó jugando casi ciego y cuando terminó el partido nos dijo yo me iba al bulto miraba a alguien y realmente varias veces chocó con compañeros de nosotros porque él solo miraba el bulto pero él no se salió y él siguió jugando nosotros le decíamos chocorrom el rigioso porque era un hombre entregado al deporte si alguien entrenaba dos horas él entrenaba cuatro y definitivamente tiene todos los merecimientos para recibir este reconocimiento en la historia del fútbol nacional chocorrom es el mejor defensa central que ha dado Nicaragua y fue un hombre y es un hombre disciplinado serio sin vicio un gran profesional de la contabilidad y más que nada un gran amigo y profesor porque se dedicó desde sus primeros tiempos a enseñar la disciplina del fútbol yo hoy quiero pedir un voto unánime para chocorrom buitrago para su pensión de gracia que más bien yo la llamo pensión de honor y eso es lo que hay que cambiar en la ley y eso es lo que planteaba el presidente de la comisión y el presidente de la asamblea de que hay que ajustar el nombre de la ley para darle el verdadero sentido del reconocimiento al trabajo a la obra del ciudadano por la patria no eminentemente por la cantidad de dinero que se le pueda otorgar mensualmente así es que yo espero el voto unánime hoy chocorrom está viéndonos desde el hospital tiene 15 días de estar hospitalizado y les manda su agradecimiento por el reconocimiento que le hemos hecho esta mañana muchas gracias vamos a darle la palabra al diputado Cualmaro Gutiérrez para que aclare algunos de los criterios vertidos y vertidos por el diputado Walter Espinosa que es el que está en contra del otorgamiento de la pensión del chocorrom buitrago tiene la palabra el diputado Gualmaro Gutiérrez muchas gracias señor presidente quise tomar la palabra porque quisiera es mi deber como presidente de la comisión de producción economía y presupuesto salir al frente de cualquier tipo tipo de inquietud mácula preocupación o señalamiento de alguna posible debilidad de carácter técnica o legislativa que se realice en el trabajo de la comisión de producción economía y presupuesto si hay algo que yo le debo de reconocer a mis compañeras y compañeros miembros de la comisión económica del parlamento nacional es que son diputadas y diputados además de muy comprometidos con el trabajo legislativo son gente muy capaz son gente muy competente y que están conscientes de lo que firman cuando se discute un dictamen en la comisión económica luego de eso también tengo que reconocer la alta capacidad técnica y jurídica y económica que tiene el equipo técnico tanto de la comisión económica como la dirección de seguimiento al gasto y a la economía nacional que son el brazo el músculo técnico en el que se sostiene el trabajo de la comisión de producción economía y presupuesto en ese momento y por la intervención de mi estimado colega miembro de la comisión económica el diputado Walter él mencionaba de que consideraba que había cierta contradicción o cierta dicotomía o cierta antinomia jurídica entre lo que nosotros estamos haciendo con la aprobación de la pensión de gracia para mi querido hermano porque porque es mi hermano al ser diriambino porque el pueblo de diriamba lo reconoció como hijo dilecto de diriamba además además de ser hijo dilecto de managua entonces pensaba o se sostenía en su dicho que el decreto número 1141 del primero de diciembre de 1982 que aquí tengo la gaceta en la mano generaba contradicción con lo dicho y hecho por la comisión económica en la aprobación de este dictamen nada más alejado de la realidad por cuanto esta este decreto del primero de diciembre de 1982 alude a una facultad que ha tenido el instituto nicaragüense de seguridad social antes llamado INSBI en el año 1982 y hasta la fecha porque este decreto todavía continúa en vigencia existe una ley decreto ley porque en aquellos tiempos en 1982 ya existía la posibilidad de aprobar decretos ley se aprobó esta ley de pensiones de gracia y reconocimiento por servicio a la patria en el decreto 1141 esta facultad no tiene absolutamente nada que ver con la facultad constitucional de la asamblea nacional contenida en el numeral 19 del artículo 138 de la constitución política que es de donde deriva la ley número 756 que es la ley reguladora de esa facultad constitucional que la constitución política de la república de nicaragua otorga a este poder del estado probablemente la confusión se haya dado porque existe mucha similitud porque siempre se habla de pensiones de gracia tanto en el decreto ley de 1982 como en la facultad constitucional que tiene la asamblea nacional para otorgar pensiones de gracia pero eso nada tiene que ver una cosa con la otra y a las pruebas me remito si usted lee el artículo 1 de este decreto del año 1982 el instituto nicaragüense de seguridad social y bienestar concederá dos tipos de pensiones a las personas no protegidas por el seguro social obligatorio partamos de ahí nada tiene que ver con el tema de pensiones de gracia aprobadas por la asamblea nacional a pensiones de gracia a las personas inválidas o mayores de 60 años y b pensiones de reconocimiento por servicios prestados a la patria a quienes a los miembros veteranos del ejército defensor de la soberanía nacional compañeros combatientes que lucharon con el héroe nacional general de hombres libres Augusto César Sandino a los nicaragüenses mayores de 60 años que se han destacado por su lucha inclaudicable dentro y fuera del país por la liberación nacional a los que hayan contribuido con su aporte a la cultura deporte ciencia técnica producción desarrollo económico social y a la consolidación del proceso revolucionario sandinista y cuatro a los que por su participación en acto heroico se encuentren en estado de invalidez o por méritos especiales a criterio de la junta de gobierno de reconstrucción nacional eso eso es a lo que alude este decreto o sea no tiene absolutamente nada que ver con la facultad constitucional para otorgar pensiones de gracia que la tiene la asamblea nacional en base al artículo 138 numeral 19 de la constitución política y recordemos también de que esta ley de pensiones de gracia otorgada por el INSS que es un decreto ley fue aprobada y estaba en vigencia incluso desde mucho antes que se aprobara la primera constitución política ya en el año 1987 este del año 1982 por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver y lo que aquí sencillamente se está exhibiendo es una total incomprensión y un total desconocimiento del ordenamiento jurídico con el que se rige las pensiones de gracia que aprueba esta asamblea nacional valga entonces la aclaración para sostener que los miembros de la comisión de producción economía y presupuesto que firmaron unánimemente este dictamen están firmando apegado a la constitución y apegado a la ley de la materia incluyendo al mismo diputado Walter Espinosa que ahora esgrime sus inquietudes aquí en el pleno de esta asamblea nacional y por otro lado creo que si vale la pena aprovechar este breve espacio para reflexionar que hay que meterle dientes y pensamiento a una nueva ley que regule esa facultad constitucional de otorgar esos reconocimientos honoríficos que la asamblea nacional le otorga a gente como el chocorrombo y trago esa es la verdad porque si usted lee incluso esa ley la ley 756 dentro de los requisitos que establece la ley que también los tengo aquí en la Gaceta Diario Oficial se le da mucho más preeminencia a que esta persona mujer u hombre esté en estado de vulnerabilidad que al hecho del servicio por lo cual se le distingue y se le da se le otorga se le reconoce ese mérito a esa mujer o a ese hombre yo creo de que eso es una confusión de prima fase que se tiene que buscar como aclarar a la mayor brevedad posible la distinción que otorga esta asamblea nacional es un reconocimiento honorífico que trae como una medida accesoria un emolumento económico a la persona que recibe esa distinción honorífica no es a la inversa el objetivo que perseguimos no es darle un emolumento económico a una persona por un determinado mérito eso es poner a los bueyes delante de la carreta nada tiene que ver una cosa con la otra y por eso es correcto lo que plantea Wilfredo es correcto lo que plantea Gustavo incluso hemos conversado esto con Edwin hemos conversado esto también con José Figueroa de que hay que hacer modificaciones importantes para que quede claro que personas mujeres y hombres como el chocurrombo y trago merecen con creces el reconocimiento de este poder del estado sin ningún ambaje sin ningún ambaje aquí hay que quedar claro la bancada del frente sandinista de liberación nacional pone todos sus votos sin ningún reparo sin ninguna preocupación a favor del otorgamiento de la pensión de gracia al chocorrombo y trago porque se lo merece y honor a quien honor merece muchas gracias señor presidente a votación en los generales dictamen presentado se abre la votación gracias Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se aprueba en lo general el dictamen presentado. Artículo 1. Otorgamiento de pensión de gracia. A discusión el artículo 1. A votación el artículo 1. Se abre la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se apruebe el artículo 1. Artículo 2. Monto de la pensión de gracia. La pensión de gracia concedida por virtud del presente decreto legislativo se otorga por un monto de 5.000 córdobas netos mensuales, los cuales se revalorizarán en base a disposición legal contenida en la ley de la materia. A discusión el artículo 2. A votación el artículo 2. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se apruebe el artículo 2. Artículo 3. Aplicación presupuestaria. Para efectos del pago de la presente pensión de gracia, este se efectuará con cargo al fondo de reserva creada por la ley número 175, ley creadora de un fondo de reserva para el pago de pensiones de gracia y sus reformas, aprobado por la honorable Asamblea Nacional, en fecha 15 de abril del año 1994 y publicada en la Gaceta Diario Oficial número 111, el 15 de junio de ese mismo año, aplicándole a la correspondiente partida presupuestaria. La discusión en el artículo 3. A votación el artículo 3. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se apruebe el artículo 3. Artículo 4. Beneficios y restricciones. La presente pensión de gracia se concede con todos los beneficios, protecciones y privilegios adicionales que se establecen en la ley número 756, ley reguladora de la Facultad Constitucional de la Asamblea Nacional, contenida en el número 19 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 57 del 24 de marzo del año 2011. Asimismo, este beneficio no será objeto de venta, traspaso, embargo o gravamen de ninguna especie y sólo será entregado al señor Miguel Benito Buitrago Sarria o la persona debidamente autorizado para ello. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se apruebe el artículo 4. Artículo 5. Vigencia y publicación. El presente decreto entrará en vigencia 30 días posteriores a su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Por tanto, publiquese. La discusión del artículo 5. A votación el artículo 5. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se apruebe el artículo 5. Y con él se apruebe el decreto de aprobación de pensión de gracia a favor del señor Miguel Benito Buitrago Sarria. Continuando con el orden del día número 23, en el punto 3 de debate, dictámenes de leyes y decretos, leyes 3.11. Ley de reforma al decreto número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, presentado por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, a lo cual solicitamos a diputada presidenta de dicha comisión, Jenny Azucena Martínez Gómez, la lectura del mismo. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Gustavo Edardo Porras Cortés, presidente de Asamblea Nacional, su despacho. Estimado doctor Porras, los inscritos miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato de parte del plenario de dictaminar la iniciativa de ley de reforma al decreto número 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR. Registro número 2023-9941, remitida por la primera secretaría el día 13 de junio del año 2023, para emitir el correspondiente informe de consulta y dictamen. Informe de la Comisión, antecedentes, marco jurídico, el decreto ley número 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, aprobada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el día 5 de junio de 1982, con el objetivo de crear el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, como una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, duración indefinida, patrimonio propio, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La Ley Orgánica de TELCOR contiene regulaciones tales como el objeto, las funciones, el patrimonio, el régimen financiero, la dirección y la administración de la institución. A lo largo de su vida jurídica, esta norma ha sido reformada en dos ocasiones, mediante las siguientes normas. Decreto Ejecutivo número 4992, Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 176, del 11 de septiembre de 1992. Decreto número 2995, Transferencia de Funciones al Ministerio de Construcción y Transporte, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 118, del 26 de junio de 1995. No obstante, luego de 41 años de vigencia de la norma, se hace necesario adecuar a las nuevas realidades del sector de telecomunicaciones estas disposiciones, ya que tal cual estas resultan inaplicables e incongruentes con las nuevas condiciones de un mercado evolucionado y con un importante nivel de competencia entre diversos operadores de múltiples servicios de telecomunicaciones. El sector telecomunicaciones y las industrias tecnologías de la información y las comunicaciones TIC relacionadas son altamente tecnológicas, volátiles y siempre en constante evolución. Por lo tanto, es necesario que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor disponga de plenas competencias y atribuciones explícitas para la normación, planificación, regulación, supervisión, fiscalización y control de los agentes económicos regulados, así como para la protección de los derechos de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales. Asociado a los nuevos desafíos regulatorios, es necesario que el ente regulador de los servicios de telecomunicaciones y correos en Nicaragua esté regido sobre una estructura organizacional flexible, ágil, moderna y congruente con sus nuevas funciones y atribuciones, especialmente en el actual contexto de la economía digital. Objetivo de la reforma. El objetivo de la reforma de la Ley Nº 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, es modernizar, fortalecer y ampliar las funciones y atribuciones reguladoras de telcor. La reforma constituirá un sólido sustento legal indispensable para garantizar y brindar la flexibilidad y agilidad organizacional necesaria a la institución para responder de forma efectiva, eficiente y oportuna a los retos cambiantes que impone la dinámica y evolución del sector regulado y las tendencias internacionales. Consulta. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y la Ley Nº 475, Ley de Participación Ciudadana, se procedió a invitar a que comparecieran ante el Pleno de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos el día 22 de junio del año 2023 a la compañera Naima Janet Díaz Flores, directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, quien delegó en los compañeros licenciada Celia Margarita Reyes Ochoa de la Dirección de Titulación y Atención a Operadores y Usuarios, licenciado Eduardo Martín Salguera de la Dirección Jurídica y licenciado Israel Manuel Zamora Núñez de la Dirección de Políticas y Regulación. Los comparecientes manifestaron a los integrantes de la Comisión que la reforma viene a fortalecer a la institución en lo referido a su estructura organizacional, particularmente manifestaron que la reforma permitirá flexibilidad y agilidad en los procesos, otorgándole las atribuciones de ente regulador y no de prestador de servicios, como era en 1982 a 1995, y que la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, establece que Telcor deja ser prestador de servicios y se convierte en un ente regulador. Consideraciones de la Comisión. Los miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, una vez analizada la iniciativa denominada Ley de Reformas al Decreto Número 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, nos permitimos formular las siguientes consideraciones. Uno, la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el título sexto, Economía Nacional, Reforma Agraria y Financias Públicas, capítulo uno, Economía Nacional, artículo 105, primer párrafo, establece literalmente que es obligación del Estado promover, facilitar y regular las prestaciones de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población y derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en esta área serán reguladas por la ley en cada caso. En armonía con la disposición constitucional, el Estado de Nicaragua tiene, entre sus funciones principales, velar por el respeto del cumplimiento del orden legal que rige a una sociedad. Por esa razón se establecen disposiciones legales para indicar, garantizar y proteger el derecho de las comunicaciones considerado como derechos fundamentales de los ciudadanos. Dos, para las diputadas y diputados miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos es acertado señalar y destacar que Nicaragua es un país que en los últimos 16 años ha tenido un desarrollo sostenible de las inversiones y telecomunicaciones, destacan entre ellos los principales sectores que obtienen un alto índice de inversión extranjera directa. En este sentido, las telecomunicaciones, por ser un sector muy dinámico, representan un área de inversión de grandes oportunidades, es decir, posibilidades de inversión en telefonía móvil, transmisión de datos, internet, comunicación satelital, infraestructuras, banda ancha, televisión por suscripción, televisión abierta, radiodifusión, entre otras áreas de inversión. Acceder a las telecomunicaciones es un derecho reconocido por las Naciones Unidas, por lo cual el Gobierno de Reconciliación de Unidad Nacional ha asumido el llevarlo a todos las y los nicaragüenses. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos tiene como objetivo el desarrollo de las funciones de planificación, ejecución de proyectos, operación y mantenimiento de todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales. De igual manera, el ente regulador promoverá la competencia y la inversión en el sector de las telecomunicaciones y servicios postales, pudiendo desarrollar análisis de mercados relevantes para la definición de condiciones regulatorias ex, antes, pro, competitivas, definir reglas particulares para prevenir y corregir fallas de mercado y problemas de competencia. Mediante la presente reforma, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones tendrá mayor claridad y explicitud en relación a las facultades y atribuciones conferidas en la ley, particularmente en materia de normación, planificación, regulación, supervisión, fiscalización y control del sector, así como el fomento de la innovación y promoción de las inversiones y la competencia, además de otros aspectos fundamentales para su funcionamiento operativo, entre las que podemos mencionar la creación de los centros de atención al público, con lo cual se logra brindar atención directa y oportuna a los usuarios de las telecomunicaciones y servicios postales. La definición explícita de las funciones y atribuciones con la flexibilidad necesaria para ejercer la regulación sobre los servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios postales, de forma dinámica y congruente con los asuntos que demandan el avance de la tecnología, de los nuevos modelos de negocio y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Se incluye entre sus atribuciones los aspectos de relevancia mundial, como el cierre de la brecha digital. La transformación digital, contando como un fondo de financiación de las inversiones necesarias para tales fines. La presente reforma a la ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos tiene relación con los ODS siguientes. Con el 5, para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe, ya que rompe las desigualdades de género y facilita que tanto hombres o mujeres puedan acceder a los cargos de director o directora general o de los tres subdirectores o de una subdirectora general. El 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación en América Latina y el Caribe con la introducción de Internet, ya que Telcor con las nuevas atribuciones tendrá más facilidades jurídicas para dar cumplimiento a ello. Artículo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas en América Latina y el Caribe, ya que con la reforma se fortalece a través de la reestructuración y el fortalecimiento de la autoridad superior. En relación al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano, la iniciativa de ley se relaciona con la modernización del marco regulatorio que rige a Telcor, ya que esto facilitará las inversiones, generará competencia y agilizará trámites. Esto permitirá garantizar la calidad, asequibilidad y continuidad de los servicios que brinda la institución, es decir, una estructura organizacional flexible, ágil, moderna, prospectiva y congruente con sus nuevas funciones y atribuciones, particularmente en el nuevo contexto de la economía digital. Por último, en cuanto a la política generacional e internacional, derechos sociales, económicos, políticos, culturales, igualdad y equidad de género, cultura de paz, la iniciativa promueve el respeto de los derechos humanos de la mujer, asimismo acciones, prácticas y compromisos con igualdad, no discriminación y equidad de género y un lenguaje incluyente al permitir que puedan ser, que se puedan nombrar director o directora, o tres subdirectores o subdirectora general, tanto hombres como mujeres. Por las razones antes señaladas, el desafío fundamental, tomando en cuenta el avance vertiginoso que han tenido las telecomunicaciones en la última década, conlleva a la modernización del marco regulatorio que las rige para facilitar inversiones, generar competencia, agilizar trámites y maximizar los recursos en la construcción de infraestructuras en zonas no atendidas, para que la población aislada y vulnerable sea beneficiada y actualizada en temas de educación, salud, comercio, emprendedurismo, entre otros. Por tanto, esta reforma que aprobaremos coayudará en ese esfuerzo. Dictamen de la Comisión, por lo anteriormente referido, el informe de consulta creemos plenamente justificada la validez y necesidad de aprobar la presente iniciativa de ley que está bien fundamentada y que no se opone a la constitución política de la República de Nicaragua, leyes constitucionales ni a los tratados o convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Nicaragua. Los suscritos miembros de la Comisión de Infraestructura de Servicios Públicos con fundamento en el artículo 138, número 1, de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos 109, 110, 111, 113 de la Ley número 606 y Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua dictaminamos favorablemente la iniciativa de ley de reforma al decreto ley número 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Solicitamos al Honorable Plenario su aprobación en lo general y particular a fin de que sea ley de la República de Nicaragua. Se adjunta el texto de ley como parte del presente informe de consulta y dictamen, Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Jenny Martínez, Presidenta, Adilia Avilés Castrillo, diputada suplente del diputado Rodolfo Miguel Carballo López, vicepresidente, diputado Roberto José Lira Villalobo, vicepresidente, diputada Ligia María Flores Castillo, miembro, diputado Osorno Coleman Salomón, miembro, diputado Juan Ramón Mesa Romero, miembro, diputada Berta Isabel Córdoba Gómez, miembro, diputada Berta Levy Abraham, diputada suplente del diputado John Edison Hudson, miembro, diputada Carla Regina Núñez Mayrenas, miembro, diputada Melquiáez Rivera Rivera, miembro, diputado Harold Antonio Salazar Girón, miembro. Hasta aquí el dictamen. A discusión en lo general el dictamen presentado. Tenemos dos solicitudes de la palabra. Cerramos el orden con la compañera Jenny. Tiene la palabra el diputado Guálmar Gutiérrez Mercado. Muchas gracias, presidente. Antes de todo, debo de reconocer y felicitar el trabajo que ha hecho la comisión que dirige nuestra querida hermana, la diputada Jenny Martínez, porque creo que está haciendo algo en el sentido correcto. Estamos avanzando en poner orden en casa. Y eso es lo que le corresponde a todas las comisiones del Parlamento Nacional. El día de hoy, la Comisión de Infraestructura modifica un decreto ley del año 1982 que ha tenido también distintas reformas y que tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones y correos en nuestro país. La realidad impone que lo que en un principio era Telcor no es lo que hoy es Telcor. Por lo tanto, muchas de las disposiciones que eran correctas, adecuadas y pertinentes en 1982, cuando Telcor era una empresa prestadora de servicios de telecomunicación, ya no tienen nada que ver. Ahora que Telcor se ha transformado en un ente regulador del sector de las telecomunicaciones en nuestro país. Por lo tanto, se hacía imperioso hacer esta modificación que hoy nos presenta correctamente la Comisión de Infraestructura de nuestra Asamblea Nacional. Obviamente, eso no le quita la responsabilidad a este poder del Estado de continuar profundizando en la modernización de las instituciones del sector público. Al igual que Telcor, hay muchas otras instituciones que tienen leyes que son de la década de los 80 y que tienen que ser modernizadas. Es más, yo hago votos para que este mecanismo que actualmente se adoptó, que fue la de reformar un decreto de 1982, más adelante desemboque en una nueva y moderna ley orgánica de Telcor. Porque creo que es de justicia dotar a una institución que se ha desarrollado de la manera en que se ha desarrollado este ente regulador. Es de justicia que este poder del Estado lo dote de una nueva, moderna y adecuada ley de vanguardia que realmente aborde a profundidad todas las responsabilidades y facultades que día a día realiza este ente regulador. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión con la que cierro es que quiero reconocerle a la Comisión de Infraestructura porque y no quiero que pase por alto porque lo van a escuchar mucho, creo yo. La Comisión de Infraestructura está siendo pionera en un tema muy particular. Si ustedes observan en el acápice N de el artículo 3 donde aborda objetos y funciones del ente regulador hay un punto que si lo leemos a la libre no te dice mayor cosa pero que prácticamente es una revolución en el tema del manejo de la supervisión de los entes reguladores. Mira qué cosa más interesante. En el literal N dentro de las facultades de este ente regulador hermanas y hermanos se le faculta a TELCOR a implementar regulación experimental SANDBOK y pasa sin pena ni gloria SANDBOK que en español se puede traducir como caja de arena o un arenero un sitio donde los niños se meten a jugar se meten a experimentar se meten a aprender entonces tal vez la gente preguntará o los mismos colegas diputados bueno y qué es esto pues o sea qué es implementar una regulación experimental o SANDBOK pues para información de ustedes es una de las tendencias más modernas y revolucionarias que en materia de supervisión han venido adoptando múltiples entes reguladores a nivel mundial y se puede traducir de manera muy sencilla cuál ha sido la forma clásica que tiene el supervisor de supervisar bueno agarra un segmento de mercado que es el que dice la ley que tiene que echarle ojo y pam 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 te establece una serie de regulaciones para regular los diferentes productos los diferentes servicios y entonces ahí está la regulación del sector esa es la forma clásica en que los entes reguladores han venido desarrollando su regulación así lo hace la superintendencia así lo hace la CONAMI así lo hace PROCOMPETENCIA así lo hacen todos los entes reguladores a nivel nacional y a nivel internacional con esta reforma a esta ley y por eso quiero reconocer el trabajo de Jenny de Edwin y del resto de compañeros de esta comisión le estamos dando una facultad a este ente regulador que ojalá y creo yo de que más adelante en posteriores reformas la deberían tener todos los entes reguladores todos sin excepción ¿por qué? porque ya hay que superar esa visión clásica que tienen los entes reguladores de supervisar a sus regulados la tecnología avanza y especialmente en el sector de las telecomunicaciones son un rayo entonces mientras las propuestas de negocio las aplicaciones las soluciones los modelos de negocio van desarrollándose de una forma a la velocidad de la luz las regulaciones de los entes reguladores van en carreta siempre detrás siempre buscando cómo resolver los clavos siempre buscando cómo poner parches a las normativas entonces con esta facultad que se llama regulación experimental lo que le está permitiendo al ente regulador es crear casualmente espacios controlados donde puede experimentar con modelos de negocios con soluciones con aplicaciones novedosas sobre las cuales el ente regulador no tiene ninguna regulación es más que ni siquiera conoce a veces hace 15 años pensar que con esto con esta cosita vos ya no tenías necesidad de ir a un banco ya no tenés necesidad de ir a un banco si tenés un teléfono en la mano y que con un clic podés hacer una transferencia de 10, 20, 40, 50 un millón de dólares de Japón a Nicaragua imagínese hace 20 años quién se iba a imaginar que semejante cosa la estuviéramos viviendo ahora igual ahorita pueden estar pasando que hay muchas soluciones hay muchos modelos de negocio que son una novedad que son excelentes que son muy positivos pero que no se pueden desarrollar en el país porque no tienen una regulación específica porque el ente regulador no sabe cómo entrarle en dos palabras no sabe cómo entrarle a ese tema entonces con esta facultad el ente regulador te permite crear un espacio controlado donde podés experimentar por eso se le llama arenero caja experimental donde vos podés en determinado centro geográfico con determinados agentes económicos y en determinado tiempo probar un determinado modelo de negocio probar una determinada aplicación probar una determinada solución no funciona se desecha funciona se desarrolla la normativa y entonces creas un nuevo modelo de negocio y vas a la par de los crecientes avances en la tecnología moderna eso se ha hecho en el sector financiero uno de los principales desarrolladores de esta sandbox han sido los colombianos que hay que reconocerlo que han estado a la vanguardia de ese tema los españoles también han estado a la vanguardia de ese tema los dominicanos han estado a la vanguardia de ese tema y ahora nos está tocando a los nicaragüenses donde está despuntando y no me sorprende Telcor creo que es la mejor puerta por la que puede entrar esta nueva herramienta para cambiar la mentalidad de cómo supervisar a los entes regulados ojalá que la superintendencia la CONAMI PROCOMPETENCIA y estos otros entes reguladores que tenemos en el país tomen nota de este positivo avance que nos está proponiendo Telcor y que nos está proponiendo la comisión de infraestructura muchas gracias a la comisión de infraestructura porque creo que está haciendo historia con esta reforma a la ley de Telcor muchas gracias y buenos días cerramos el orden de la palabra con la diputada Jenny Martínez Gómez muchas gracias compañero presidente buenos días diputados y diputadas de la asamblea nacional buenos días a los compañeros y compañeras que nos están sintonizando por el canal parlamentario en esta mañana donde estamos atendiendo un tema muy importante que es la discusión sobre la reforma a la ley decreto ley número 1053 ley orgánica del instituto nicaragüense de telecomunicaciones y correos el sector de las telecomunicaciones ha tenido una rápida y constante evolución vinculada estrechamente con los avances tecnológicos lo cual ha significado y actualmente significa todo un reto en materia legislativa actualmente en el mundo se discute sobre las regulaciones en materia de seguridad y protección de los derechos digitales e incluso se habla sobre las regulaciones en materia de inteligencia artificial y nuestro país para este año 2023 en materia de telecomunicaciones se ha planteado un objetivo transversal que impactará de manera positiva la protección y seguridad de todo el sector con la modernización del marco regulatorio de las telecomunicaciones vigentes además de continuar avanzando con adecuada planeación estratégica para el aprovechamiento e implementación de las tecnologías 5G e incorporar mecanismos de regulación experimental como el sandbox lo cual es un arte en regulación e innovación de inmersión en el sector de las telecomunicaciones ya hace más de 40 años que Nicaragua aprobó la ley orgánica de Telcor en 1982 en ese momento acorde a la coyuntura de la época se creó con el objetivo de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales por lo tanto su estructura organizativa las funciones y atribuciones respondían a ese escenario configurándose como una empresa pública de prestadora de servicios de telecomunicaciones por eso en la ley podemos encontrar que se hacen mención explícita sobre las telefonías que en la actualidad ya han sido sustituidas por tecnologías modernas y por y muchos de los conceptos que encontramos en esa ley están obsoletos o ni siquiera existen luego en el año 1995 se da un proceso de privatización y de ello como resultado telcor pasa a ser un ente regulador por lo tanto a la fecha lo que establece la ley orgánica de telcor no es congruente con las actividades del ente regulador que al día de hoy ejerce es por todo lo antes mencionado que se está presentando el día de hoy esta en esta asamblea nacional este dictamen favorable para que sea aprobado por el plenario con el objetivo de modernizar fortalecer ampliar las funciones reguladoras de telcor y con ello garantizar flexibilidad agilidad organizacional en el ente regulador para que se pueda responder de manera oportuna y efectiva a los retos cambiantes que impone la dinámica y evolución del sector regulado y las tendencias internacionales por eso solicitamos a los honorables diputados y diputadas que respalden esta iniciativa este dictamen lo cual nos va a permitir continuar avanzando en los procesos de transformación digital en la seguridad de los usuarios y usuarias de todo el sector de telecomunicaciones muchas gracias diputados y diputadas a votación en lo general el dictamen presentado se abre la votación de la seguridad de la seguridad Se cierra la votación 91, voto a favor, cero en contra, cero abstención y cero presente. Se aprueba en lo general el dictamen presentado. Artículo primero, reforma. Se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 y 16 del decreto ley número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, publicado en el diario oficial número 137 del 12 de junio de 1982 y sus reformas, los que se leerán así. Artículo 2. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor tiene su domicilio en la ciudad de Managua y podrá establecer delegaciones administrativas o centros de atención al público CAP en el territorio nacional para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 3. Objetos y funciones. La presente ley tiene por objeto establecer las bases de la organización y funcionamiento del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor como autoridad reguladora descentralizada bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República, que le permita de forma efectiva y eficiente y ágil, conforme a la evolución del mercado que regula, definir las políticas públicas del sector, promover la competencia y la inversión, administrar los recursos públicos del espectro radioeléctrico y de enumeración, regular a los operadores y prestadores de los distintos servicios de telecomunicaciones y servicios postales, así como a los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales y proteger los derechos de los usuarios de conformidad con la ley de la materia y las normativas específicas que al efecto emita Telcor. Es obligación de Telcor supervisar y fiscalizar el cumplimiento del marco regulatorio y las obligaciones contenidas en los artículos habilitantes otorgados. En consecuencia, Telcor tendrá las siguientes atribuciones específicas. A. Promover la competencia y la inversión en el sector de las telecomunicaciones y servicios postales, pudiendo desarrollar análisis de mercados relevantes para la definición de condiciones regulatoria ex ante pro competitiva, definir reglas particulares para prevenir y corregir fallas de mercados y problemas de competencia. B. Emitir, modernizar, reformar y derogar las normativas específicas necesarias para el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Telcor desarrollará dichas normativas tomando en cuenta las mejores prácticas y tendencias internacionales, las recomendaciones de organismos especializados en la materia, los nuevos modelos de negocio y las nuevas formas de prestación de servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios postales. C. Proponer a la Presidencia de la República políticas públicas sectoriales con relación a los servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios postales. D. Diseñar y ejecutar proyectos e iniciativas encaminadas al cierre de la brecha digital y al fomento de la transformación digital, entre otros, mediante la administración y operación de un fondo de desarrollo de telecomunicaciones convergentes. D. Para el ejercicio de esta función, de conformidad con lo indicado en la ley de la materia, Telcor diseñará y promoverá la agenda de inversión de proyectos e iniciativas a ejecutarse anualmente de acuerdo a la disponibilidad de recursos de dicho fondo y desarrollará análisis de impacto de los proyectos e iniciativas ejecutadas. E. Ejercer la planificación estratégica, administración, gestión, monitoreo técnico y control del uso eficiente de los recursos públicos del espectro radioeléctrico. Numeración y direccionamiento de redes, así como administrar los planes técnicos aplicables a la prestación de los servicios bajo su regulación. F. Otorgar los títulos habilitantes a los solicitantes conforme lo dispuesto en la ley de la materia para el despliegue de redes y la operación de los servicios bajo su regulación. G. Conocer y resolver en vía administrativa las controversias entre los operadores prestadores de los servicios sujetos a su regulación. H. Emitir la regulación en materia de protección de los derechos de los usuarios y ejercer las funciones de control, supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas y procedimientos que garanticen dicha protección, así como atender, tramitar y resolver los reclamos y las denuncias que presenten los usuarios de los servicios sujetos a su regulación. G. Ejercer las funciones de supervisión, fiscalización, control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones establecidas en la ley de la materia. G. Ejercer funciones de promoción y defensa de la libre y leal competencia en los mercados sujetos a su regulación e imponer las sanciones administrativas correspondientes. G. Diseñar y promover la agenda regulatoria de proyectos e iniciativas de regulación a ejecutarse periódicamente en ejercicio de sus facultades de acuerdo con la ley de la materia. G. Solicitar la información periódica y específica que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones a cualquier persona natural o jurídica participante en los mercados sujetos a su regulación, para lo cual podrá imponer las sanciones administrativas correspondientes frente al incumplimiento del envío oportuno de la información solicitada o respecto de su envío con insuficiente calidad o en condiciones diferentes a la requerida. G. Efectuar las actividades de recaudación y cobranza de todos los cánones por uso y asignación de recursos públicos del espectro radioeléctrico y numeración, derechos y cargos administrativos establecidos en la ley de la materia y en normativas específicas. G. N. Implementar regulación experimental Sandbot como un mecanismo alternativo de regulación mediante el cual los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, así como proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales, puedan prestar servicios que no están incluidos en la regulación vigente durante un tiempo en un área geográfica determinada para experimentar nuevos modelos de negocio en un ambiente controlado y supervisado por Telcor las demás atribuciones que le sean otorgadas por la ley. Artículo 4. Patrimonio y régimen financiero. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor administrará directamente su patrimonio conformado por A. Todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de Telcor en todo el territorio nacional, así como los ingresos que perciba en ejercicio de sus facultades regulatorias. B. Los ingresos devengados por conceptos de derechos y cargos administrativos derivados de estudios de solicitudes, otorgamiento, modificación, renovación y uso de títulos habilitantes para la prestación de los servicios sujetos a su regulación, entre otros, así como recargos moratorios para el pago tardío de estos conceptos. C. Los ingresos devengados por conceptos de cánones por asignación y uso de los recursos públicos del espectro radioeléctrico y de enumeración. D. Los ingresos devengados por conceptos de sanciones o multas y recargos moratorios por las infracciones en que incurran las personas naturales o jurídicas sujetos a su regulación. E. Aportes que le asigne el Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones regulatorias. F. Otros ingresos no especificados relacionados directa o indirectamente con el cumplimiento de sus funciones y atribuciones regulatorias. Cualquier otro ingreso previsto en otras disposiciones legales. Artículo 5. Dirección y Administración. La representación, dirección y administración de Telcor estará a cargo de un director o directora general con rango de ministro o ministra quien será la máxima autoridad de la institución y como tal tendrá la representación legal y la responsabilidad de dirigir, coordinar, controlar y supervisar la actividad de la institución de conformidad con la ley. Telcor podrá tener hasta tres subdirectores o subdirectoras generales con rango de viceministros o viceministras quienes colaborarán en la dirección quienes colaborarán en la dirección y administración y dirección general y tendrán las funciones que ésta o ésta les delegue. Cualquiera de ellos que sean designados por el director o directora general haría a su vez internamente de su ausencia o incapacidad temporal por cualquier causa. Artículo 6. El director general o directora general y los subdirectores o subdirectores generales de Telcor serán nombrados o renovados de forma directa por el presidente de la República para un periodo definido. Artículo 7. El director general o directora general en el ejercicio de su cargo tendrá las siguientes atribuciones. A. Representar legalmente a la institución con facultades de mandatario generalísimo tanto en asuntos administrativos, judiciales y extrajudiciales. B. Representar a la institución en sus relaciones con el gobierno central, otros organismos estatales y los organismos internacionales, así como delegar esta función cuando lo considere necesario. C. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y vigilar todas las actividades de la institución pudiendo delegar cuando lo considere necesario alguna de estas funciones. D. Otorgar poderes de cualquier clase o naturaleza con las facultades o restricciones que considere necesarias. E. Someter a consideración del presidente de la República todos aquellos asuntos con ejecución no puede llevarse a cabo sin la debida aprobación del mismo. C. E. F. Contratar el personal necesario para el desarrollo de las actividades de la institución conforme a las leyes de la materia. G. Ejecutar todos los actos, suscribir todos los contratos y aprobar los proyectos que expresamente o tácitamente estuvieran comprendidos dentro de los objetivos de la institución. C. H. Metir, modernizar, reforzar y derogar las normativas específicas necesarias que piden en el ejercicio de sus funciones. C. Convocar sesiones de trabajo con otras autoridades representantes de instituciones o con expertos del sector sujeto a su regulación o de otros sectores cuya temática está relacionada con algún determinado proceso de adopción de decisión regulatoria a cargo de Telcor para conocer opiniones y recomendaciones no vinculantes sobre la materia. Cualquier otra distribución que se les sea otorgada por la ley. C. Artículo 8. Para garantizar el mejor desempeño de sus funciones y atender los requerimientos administrativos de Telcor y en consideración a la dinámica de los mercados de las redes, servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones audiovisuales y servicios potables, el director o director general podrá creer o modificar las direcciones, coordinaciones, unidades y cualquier otra dependencia que se considere necesaria. C. Artículo 12. En el cumplimiento de sus funciones, Telcor quedará exento de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas, aranceles, arbitrios y recargas ficales y municipales sobre sus bienes, inmuebles, inmuebles, rentas e ingresos de cualquier naturaleza, sobre todos los actos jurídicos que celebre y que deben ser pagados por su parte. B. Los bienes que quiera o importe cuando se destinen al cumplimiento de sus funciones, de sus atribuciones. C. Artículo 15. Telcor, mediante acto administrativo, por requerir en cualquier momento el pago de los montos, conceptos de derechos, multas, cánones, cargos por servicio administrativo y cualquier otro concepto que según la ley perciba en el ejercicio de funciones. Este acto administrativo prestará mérito ejecutivo conforme lo establecido en la ley de la materia para la ejecución forzosa en la vía judicial. Artículo 16. Todos los bienes propiedades del Corte serán indembargables. Hasta aquí el artículo primero. F. Ajá. F. Ajá, f. Ajá, f.ujá. F. Ajá, f. ajá, f. ajá, f. ajá. Cabe discusión en el artículo primero. that. F. Ajá, f. Ajá. F. Ajá, f. Ajá. A votación el artículo primero, se abre la votación. Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 y contra, 0 y atención, 0 y presente, se aprueba el artículo primero. Derogaciones. Primero, se derogan los artículos 11, 13 y 14 del decreto ley número 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 137 del 12 de junio de 1982 y su reforma. Segundo, se derogue la cápita 5 en el ámbito del telcor del artículo 58 de la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 35 del 22 de febrero del 2013 y su reforma. Hasta aquí el artículo 2. Segundo. A discusión el artículo segundo, a votación el artículo segundo. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero atenciones, cero presente. Se aprueba el artículo segundo. Artículo tercero, texto íntegro con reformas incorporadas. Por considerarse la presente ley, la presente reforma sustancial, se ordena que el texto íntegro del decreto ley número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor, con la reforma y ediciones incorporadas, se publica en la Gaceta Diario Oficial. Hasta aquí el artículo 3, tercero. La discusión el artículo tercero. A votación el artículo tercero. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero atenciones, cero presente. Se aprueba el artículo tercero. Artículo cuarto, vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Hasta aquí el artículo cuarto y último. La discusión, el artículo cuarto. A votación el artículo cuarto. Se abre la votación. El artículo cuarto. Se abre la votación. 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 Se cierra la votación. Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero atenciones, cero presente. Se aprueba el artículo cuarto y con él queda aprobada la Ley de Reforma al Decreto Ley Nº 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. Suspendemos y quedamos convocados para mañana a las nueve. Gracias por ver el video.